Es maravilloso saber que estás aquí, cuando te necesito y siempre en el mismo sitio. Es una alegría saber que yo te importo y que estás siempre dispuesta con tu puerta siempre abierta. Que puedo contar contigo, que puedes contar conmigo, que aunque exista la distancia, vivimos la misma estancia. Es siempre una sorpresa, me has convertido en tu presa. Para mí estar contigo es el mejor de los castigos. Y cuando digo hasta luego, le pido a Dios y le ruego, que otro día venga el vuelo y tener en mí tu consuelo. Que puedes contar contigo, que aunque exista la distancia, vivimos la misma estancia. Es una alegría saber que yo te importo y que estás siempre dispuesta con tu puerta siempre abierta. Que puedo contar contigo, que puedes contar conmigo, que aunque exista la distancia, vivimos la misma estancia. Es siempre una sorpresa, me has convertido en tu presa. Para mí estar contigo es el mejor de los castigos. Y cuando digo hasta luego, le pido a Dios y le ruego, que otro día venga el vuelo y tener en mí tu consuelo. Que puedes contar conmigo, que puedes contar contigo, que aunque exista la distancia, vivimos la misma estancia. Que estás en todas mis canciones, que eres una y mucha de las razones, que eres un secreto guardado, que siempre estás a mi lado.